Muy buenas tardes, bienvenidos a Repare Recicla. En este vídeo vamos a mostrar cómo abrir una batería de bajo consumo o libre mantenimiento, como lo quieran llamar a ustedes. En principio vamos a precisar una pistola de calor. Lo que vamos a hacer es calentar para sacar la etiqueta. Obviamente va a salir muy fácil. Una vez que retiramos la etiqueta, lo que queremos hacer es acceder a los tapones para verificar el nivel de lo que es el ácido de la misma. Vamos a calentar. Toda esta capa. Como pueden ver, se empieza a abrir un poquito. Vamos a ver las esquinas. Solo estamos utilizando una pistola de calor. Una vez que calentamos demasiado, vamos a ir levantando de a poco. Para que la misma salga. Notamos que sí le falta lo que es el ácido. No sé si si ponemos el destornizador solo tiene muy poquito. Al tener muy poco ácido, estas baterías terminan sin funcionar, perdiendo la carga. Lo que vamos a hacer nosotros es descargarle la cantidad de ácido que necesita y luego volverla a armar. Colocamos en el cargador y volvemos a utilizar nuestra batería antigua. Otro problema que pueden llegar a tener es que justamente en la parte interior, donde se conectan los bornes, puede ser que por mucha carga, con un cargador que eleve mucho tiempo la carga en la batería, se termine cortando y por ese motivo no nos funcionaría. En este caso ya tenemos bastante encargado, no te sé que es solo una tapita nada más. Cambiamos lo que es el ácido. Lo colocamos un poco más y ya nos quedaría la batería funcionando nuevamente. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video de Repare Recicla.